Hola comparitos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Osnar Boy y más. Y esta ocasión vamos a hacer una video reacción sobre los videos Bashbringer, en especial de lo que es la reina Shara. No sé mucho, no sé muy bien del lore de la reina Shara, solo sé que fue la reina de los Keldoray, o básicamente los elfos de la noche. Y vamos a ver justo ahora el video que lo acaban de colgar, creo a eso de las 11 de la mañana, hora peruana. Y espero que me acompañen a ver este video reacción, a ver que tal se pone interesante, un poco mejor que lo que fue Silvana Suye Veloz, o un poquito más emotivo como lo fue Jaina Loka Proudmoore. Acompáñame, así que, ¡corre intro primerito! Y ahora sí, comparitos, vamos a iniciar con el video reacción de la reina Shara, los videos de Warbringers. Me van a disculpar por mi inglés, ya voy a tiempo que no lo practico, y si se pronuncia Warbringers o Warbringers, algo así, parecido, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a darle play al videíto, ¿está? Ahora sí, vamos a darle play acá, para iniciar los videos de Warbringers. Warbringers, dale, compadre. A ver, este video lo estaba esperando un buen tiempo, muchachos. Suponemos el casco. Supongo que... Es el primer reino de los elfos de la noche, supongo, ¿no? O cuál es... me acuerdo bien. Teldrax, sí, ni cae, ni fregando es. Ok, maremotos... Supongo que esto ya es después de la primera guerra, o antes de la primera guerra contra la Legión. Ok, suena que... Se están... Ah, pensé que era la panocha. Vamos a agarrar el sonidito. Pobre pecadito. Soy la reina. Este... Es el imperio... Que yo... Construí... Se acabó... Ah... 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 No sé muy bien el lore de esa parte. Tengo que leerme crónicas. Ah... Ok... Todos se un hundeo. Ahí ya se la corona. Todos al abismo del mar. No, mi pueblo. Esto es mi culpa. No, no, no. Este, esto no era parte del pacto. Pacto. Me gustan los pactos. ¿Quién eres? ¡Muéstrate! ¡Ahora! Durante mil años, sepultado bajo las olas, te he observado. He saboreado tu esencia. Ya falta poco. Tu muerte está cerca. Solo yo puedo salvarte. Ríndete. Sírveme. Interesante. Tú no eres nada. Y nosotros, ¿qué más? Yo soy un dios. Desde que tú existieras, yo reinaba. ¡Magnífico! Sírveme. Y juntos reconstruiremos mi imperio. No. 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 ¿Cómo te atreves? No. No dirás. No. Como reina. No como esclava. Me observas. Me observaste durante mil años. Sabes lo que quiero. Toma a mi pueblo. Con ellos, crearé un ejército. Conquistaré a tus enemigos. Construiré un imperio y seré la reina. Oh, déjame morir y te quedarás aquí, prisionero. El dios de la nada. Interesante. Por eso no sabíamos nada de Enzoth. ¿Enzoth? Bueno. Así que se vuelve una Krypton. La paranoia. No se muere. No, se vuelve pescadito. Krypton. ¡No! ¡Levántate, Asana! ¡Levántate en mi regla! ¡Levántate en mi regla! No sé, no fue tan emotivo como el de Jaina, ni fue tan emotivo, o bueno, un poquito más salvaje lo de fue huye veloz, pero la introducción de Atshara no está mal. Me dejó un poquito sabor, un poquito, amargo sabor de boca. Esperaba un poquito más, no sé, ver la batalla contra la legión, al menos un pedacito. Pero parece que se saltaron de frente a lo que pasó con Atshara ya en las profundidades del mar. Y bueno amigos, este ha sido el video de reacción, pues no sé qué opinan ustedes. Creo que este fue el peor video de las tres, o fue mejor que la de huye veloz, o fue más emotivo que la de Jaina, loquita, protnur. Así que, me gustaría que dejen su comentario. Ya, eso sí, pronto estaré subiendo un video más sobre referente, un tutorial de los Maus Gaming, en especial de la GTA HG600. Nada más que les puedo agregar, hasta otro próximo video. ¡Cuídense comparitos!